Y de inmediato vamos justamente con el entrenador, con Carlos Silvestre, que ha tenido la gentileza de concedernos los minutos. Profe, ¿cómo está? Estamos en vivo. ¿Qué conclusiones? Primero, de lo que fue este amistoso frente a Cantolau, ya preparándose, ya mentalizándose en lo que va a ser el Sudamericano Sub-17. Profe, ¿cómo está? Muy bien, Ana Luz. Feliz, bueno, contento porque estamos en la parte final de nuestro trabajo, ya comidas al Sudamericano. Bueno, esta semana hemos hecho una dinámica parecida a lo que nos va a tocar jugar a partir del 21 de marzo. Este es nuestro segundo partido de la semana y cerramos con agremiados el día sábado. Ahí hemos jugado el día martes con Alianza y bueno, hemos jugado cuatro tiempos de 45 minutos para que todos los chicos sumen 90 minutos y así acercarnos a las exigencias del Sudamericano. ¿Cómo va el ambiente con los chicos? Ya me imagino con ansias de que empiece ya el Sudamericano y pelear un cupo para lo que va a ser el Mundial. Bueno, sí, siempre hemos creído que hemos formado un grupo bastante homogéneo. Los chicos se han portado bastante bien. Hemos hecho una preparación la adecuada, creo yo. Hemos jugado partidos internacionales, hemos entrenado bastante bien, nos sentimos bien, creo que llegamos en buena forma y esperamos aprovechar nuestra oportunidad en el torneo sudamericano y empezar con buen pie con Chile. ¿Es una ventaja que Argentina, que Uruguay, que Paraguay no estén en el grupo de Perú? Bueno, hemos jugado con todos y todos han sido bastante difíciles. Las estadísticas dicen que los equipos de nuestro grupo han sido partidos bastante parejos y disputados. Entonces nosotros ya estamos preocupados, más que preocupados, ocupados con las selecciones que nos tocan nuestro grupo y bueno, pendiente en poder superar a Chile, a Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¿Es un grupo, digamos, en el papel más accesible? No, te repito, hemos enfrentado a Argentina, Uruguay, el único que nos hemos enfrentado es a Brasil, pero todos con su estilo, con su identidad, con su característica son difíciles. Entonces, bueno, nosotros estamos de cara de plantarnos bien y bueno, ya vamos a lo real, a lo concreto y nuestra mira y objetivo es Chile el primer partido. Para cerrar, profe, ¿cuál es su opinión un poco de lo que pasó con el Mundial, que nos quitaron la sede? Bueno, nosotros opinamos solamente la parte deportiva, estamos abocados a hacer un buen torneo. Siempre nuestro objetivo fue hacer méritos en el campo y con mayor razón ahora, ¿no? Listo, profe, gracias. Gracias a ti. Ahí está, Maxi, algo rápido, ¿verdad? Porque la verdad es que es como una zona mixta. Gracias.